La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada Una Mirada La autonomía universitaria nos permite formar un pensamiento crítico, libre y reflexivo que aporta al desarrollo del país. Gracias a la autonomía universitaria, las y los estudiantes nos formamos para convertirnos en defesores del bien común. La autonomía universitaria es la esencia de nuestras universidades, que nos permite fortalecer la democracia por medio de la educación. Gracias a la autonomía universitaria podemos formar jóvenes con conciencia social y ambiental. Hoy, en Una Mirada, conversaremos sobre autonomía universitaria. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre autonomía universitaria, la esencia de la universidad. Muy importante en el marco del quehacer de las universidades públicas y sobre todo para la educación pública universitaria costa mecerse. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Alberto Salom Echeverría, rector de la Universidad Nacional. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Un gusto estar aquí Maribel y a los compañeros, un saludo. También nos acompaña el señor José Carlos Chinchilla Cotto, miembro del Consejo Universitario de la Universidad Nacional. Ha sido colaborador de Una Mirada. Gracias por estar con nosotros una vez más, José Carlos. Un gusto estar en Una Mirada y con la gente que siempre ve este programa de tanta calidad. Además nos acompaña Diana Fernández Flores, quien es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de la FEUNA. Gracias Diana por estar con nosotros. La voz joven siempre es muy importante en estos temas. Muchísimas gracias, de verdad. Y esperamos que el programa sea bastante provechoso. Además nos acompaña el señor Luis Baudrid Carrillo, director de la oficina jurídica de la Universidad de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros, doctor Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como les decía, siempre cada año en el mes de abril, en el marco del 12 de abril, Día de la Autonomía Universitaria, las universidades públicas de Costa Rica se replantean el tema de la autonomía universitaria. Pero en el marco de este año no quisimos dejar pasar la oportunidad de no solo quedarnos con la celebración, sino establecer este diálogo que se ha abierto en los diferentes campos de las universidades públicas de Costa Rica para reflexionar un poco más sobre la autonomía universitaria y por qué es tan importante su defensa. Entonces, inicialmente me gustaría que me ayuden a definirle a la gente qué entendemos por autonomía universitaria y cuáles son los orígenes de este término. Bueno, si quieren empiezo. Un saludo también a los televidentes. Hace poco, en una red, un costarricense, oyendo hablar o viendo que se estaba intercambiando criterios sobre la autonomía universitaria, intervino y dijo, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Por qué no quitan la autonomía universitaria? Como diciendo, es un asunto viejo, eso debería eliminarse. Y a mí me entró una honda preocupación, amortiguada solo porque sé que la mayoría de los costarricenses no piensa así, pero siento un gran respeto también por todos, incluso los que tienen una voz disidente. Empiezo por decir que la autonomía universitaria es importantísima porque es lo que garantiza la libertad de expresión. Si en la universidad no existiera, vamos a decirlo así, un fuero protector de la autonomía universitaria, es decir, de darse gobierno propio sin creer que es un Estado dentro de otro Estado, pues no podríamos garantizar que los profesores, las profesoras, los académicos, las académicas, los administrativos, los estudiantes pudieran tener voz libre. Hay países en los cuales los ejércitos, los gobiernos intervienen en la universidad, los rectores, las rectoras son nombrados por el gobierno de turno y no existe democracia universitaria. Hay tres dimensiones de la autonomía universitaria. Una es esta, lo jurídico-político, es decir, la capacidad de la universidad de dotarse de su propio gobierno, de que democráticamente las autoridades sean nombradas por la gente. El segundo es el administrativo, es decir, nosotros tenemos la potestad de definir incluso cierta normativa y cierto estatuto orgánico, por supuesto ateniéndonos al derecho administrativo común, pero tenemos esa potestad. Y el tercero es lo financiero. Nosotros decidimos cómo se gastan los recursos que se nos asigna, que nos asigna el Estado, el gobierno, cómo se gastan y en qué se gastan. No vaya a ser que alguien desde afuera nos diga, no, en eso no gasten, porque la universidad tiene que tener esa libertad para decidir en qué y cómo gastan los recursos. A mí me parece importante recuperar un poco el momento histórico en el cual la Asamblea Constituyente decide que las universidades deben de quedar al margen del juego político. Esto es muy importante porque recordemos que la Constitución de 1949 surge después de un conflicto de guerra civil en Costa Rica y de una experiencia, digamos, bastante traumática para la sociedad costarricense, donde entre hermanos y hermanas fuimos a una lucha fratricida por ideales. La sociedad se dividió, la sociedad se polarizó y era indispensable, digamos, crear un ente académico que ya estaba creado en realidad desde el 42, pero que este ente estuviera al margen de los vaivenes de los intereses políticos en que la sociedad costarricense había entrado. Y esto porque, dichosamente, en los constituyentes quedaba clara la idea de que una universidad, para poder ejercer su actividad sustantiva, su docencia, su investigación, su extensión o su acción social y producción, requería de que no metieran manos los intereses políticos partidarios y que la universidad, sin esos intereses políticos partidarios, pudiera dar respuesta a las necesidades de una sociedad costarricense que aspiraba a una idea de desarrollo y de progreso con justicia social, con un Estado socialmente responsable. En ese sentido, la universidad había que dotarla de esta condición especial que prácticamente no la tiene ninguna otra institución, que es la autonomía, la autonomía de gobierno, para que efectivamente no quedase condicionado el desarrollo del saber, del conocimiento científico o la formación de estudiantes a estos juegos de fuerzas políticas. Para los estudiantes es muy importante la autonomía, siempre están ahí en pie de lucha para defenderla. Sí, definitivamente la autonomía representa uno de los mayores triunfos históricos, apoyado sin duda alguna por el sector estudiantil. Creo que de los principales referentes históricos que hemos tenido es el Manifiesto de Córdoba, un documento fundamental para todo el sector estudiantil, y es que establece, dentro de todas las grandes garantías y todas las luchas que se dan, establece un poco lo que podemos denominar como pesos y contrapesos, que son fundamentales para una democracia. Entonces, la autonomía universitaria genera este peso y contrapeso con el gobierno de un país, y también genera que se puedan saltar a discusión temas que quizás a un gobierno no le interesen, así como a lo interno de la universidad. Entonces, desde el sector estudiantil, no sólo gozar de manera general con la autonomía universitaria, sino además con la autonomía del propio gobierno, de la universidad, es un aspecto fundamental, porque nos permite entonces alzar la voz sobre temas fundamentales que creamos indispensables o que nuestra posición no esté singular a la posición de la rectoría en este caso o de algún otro gobierno, y nos permite esa libertad de gestión y también esa libertad de autocriterio, de conciencia y de responsabilidad. Entonces, no sólo es defender todo el concepto de autonomía universitaria versus lo que ya plantearon en torno a la vulnerabilidad política que puede generarlo un gobierno, sino también es esa responsabilidad y esa libertad al interno de la universidad, que como hemos visto históricamente, tanto en la historia latinoamericana como en Costa Rica, es fundamental y permite que los jóvenes tengan un espacio crítico y reflexivo y tengan esos espacios formales de toma de decisión real y asertiva en los momentos más importantes de la historia. Sí, definitivamente va mucho más allá del, como decía don Alberto, del mero aspecto jurídico, don Luis. Al pensar en la universidad, no se puede entender la universidad sin libertad. Hay una relación estrecha, esencial, entre una noción y otra. Y podríamos pensar que desde que aparece la universidad en la historia, siglo XIII, ya nace con esa esencia libre, libertad absolutamente indispensable para la misión de la universidad. Esa búsqueda constante, inagotable, de la verdad, de la belleza, del bien, de la justicia, y es algo que tiene que tener necesariamente esa libertad. Esa libertad se manifiesta pues tanto individualmente en los profesores, en los catedráticos, en los investigadores, en el sector estudiantil, desde luego, como también como institución. O sea, no solamente la libertad de cátedra, que es más, podríamos considerarla como una especie de derecho individual de los catedráticos o de los profesores, sino la libertad de la institución como tal. Ahí es donde está la esencia de la autonomía. Autonomía que es indispensable para que exista libertad en la universidad, que es condición de un pueblo libre, porque tiene que existir libertad para que el pueblo sea realmente libre, para que pueda pensar, para que pueda pensar con fundamentación. Mientras no haya una cultura bien desarrollada, una cultura, digamos, una educación, una cultura llevada al más alto nivel, cuanto más cultas sean las personas, más libres son. Y de eso se trata precisamente en la universidad. La universidad no puede ser en ningún caso instrumentalizada. No es un instrumento del gobierno, del poder ejecutivo, no es un instrumento de los partidos políticos, no puede ser un instrumento de determinados grupos económicos, de los medios de comunicación social, sino que tiene que ser una institución esencialmente libre. Libre, y claro está, libre, responsable, porque tiene una misión concreta y no puede perder el norte que tiene. Sí, y sin autonomía pues no hay universidad, ni todo el bien que conlleva para la sociedad tener centros de educación pública donde se respete la autonomía universitaria. Vamos a una pausa, pero ya volvemos, quédese con una mirada. El Consejo Nacional de Rectores y la Defensoría de los Habitantes le invitan a participar en el premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida 2016. Este galardón pretende reconocer y destacar los aspectos o aportes positivos realizados por distintos sectores de la sociedad, los cuales inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Costa Rica. La recepción de candidaturas cierra el 30 de junio de 2016 y la premiación será el 21 de octubre próximo. Las personas o entidades interesadas en participar pueden realizarlo en las categorías de Persona Física, Organización de la Sociedad Civil, Entidad Pública, así como entidad privada. Habrá un reconocimiento especial para el eje ambiental. Busque el formulario de inscripción Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida 2016 en las oficinas de la Defensoría de Habitantes en todo el país o en la página web www.dhr.go.cl. Si querés ingresar a las carreras de danza, artes escénicas, arte y comunicación visual o música, la Universidad Nacional ya dispone de las fechas para sus pruebas de aptitud. Las pruebas de danza serán del 11 al 15 de julio. Artes Escénicas iniciará con una charla introductoria el 31 del mismo mes. La convocatoria para arte y comunicación visual es el miércoles 3 de agosto. En la Escuela de Música, las pruebas de actitud para el énfasis en la ejecución y enseñanza de guitarra, piano y dirección coral serán el 11 de octubre y en el caso de percusión y canto será el 12 de octubre. Para el clarinete, saxofón y trompeta, el 17 del mismo mes. Educación Musical aplicará su prueba los días 13 y 14 de octubre. Todas las pruebas requieren de inscripción. Si quieres más información, llama al 2562-6163 o 2562-6165. También puedes ingresar a www.cidea.una.ac.cr. Continúa usted en una mirada el programa de la Universidad Nacional y el SINAR S.A. Hoy con el tema de autonomía universitaria como esencia de la universidad, pero también de la sociedad. Ustedes estaban hablando anteriormente sobre cómo es importante entender el concepto de autonomía más allá de la simple definición jurídica, porque conlleva una serie de beneficios no solo para las universidades, sino para la sociedad en general. Sí, casualmente, Maribel, yo quería referirme a eso enlazado con lo que estaba planteando el licenciado Luis Madrid. Y es que la autonomía suele creerse que es algo que protegemos solamente los universitarios, pero que no tiene nada que ver con la sociedad. Yo creo que es todo lo contrario. Es conveniente que exista autonomía para las universidades porque es lo que beneficia más a la sociedad. Yo quiero poner algunos ejemplos. Hay países en donde prácticamente no ha existido una tradición de autonomía universitaria. Esos países no pueden cultivar en una universidad, que son los estudios superiores, que forman los profesionales del país, esa conciencia lúcida y crítica que se necesita tener. Pero además, veamos que en la universidad es donde se forman los profesionales, no solo ingenieros, médicos, abogados, sino que también se forman profesionales en música, en danza, en filosofía. Es gente que, si no existiera un fuero de autonomía universitaria, probablemente sería prohibido, porque son profesionales caros. Yo pongo siempre, me gusta poner siempre el ejemplo de la enseñanza del piano, por ejemplo. Usted no puede tener un profesor para enseñar a 30 alumnos solfeo. Tiene que ser un profesor con un estudiante. Eso solo se puede lograr cuando usted tiene un fuero de autonomía universitaria. Usted puede decidir que la música es importante. Todos nos solazamos cuando vamos al Teatro Nacional, o cuando vamos al Melico, o cuando vamos a la universidad a oír un concierto. Pero no nos damos cuenta de que formar esos profesionales requiere necesariamente unos recursos especiales. Y está bien que la sociedad los tenga. Es falsa la tesis, para ceder la palabra a otros compañeros que quieren intervenir, desde luego a Diana, la presidenta de los estudiantes en la universidad. Es falsa la tesis de aquellos que dicen, ah no, lo que es caro hay que desterrarlo de las universidades. Por ahí empieza a trastocarse el tema de la autonomía universitaria y sería gravísimo para las universidades. Por eso es muy importante que tanto desde las universidades como desde la comunidad nacional se reflexione sobre el tema de la autonomía universitaria. Así lo expresó una mirada a Iliana Vargas, quien explicó la importancia de reflexionar sobre este tema y los valores que conlleva en todos los espacios de la sociedad. Se emana como un acuerdo en donde todos los 12 de abril se celebre por todo lo alto la autonomía universitaria. Esto significa que en nuestras aulas y en nuestros espacios de reunión podamos conversar, dialogar sobre la importancia que es la autonomía universitaria. Recordar que esta autonomía universitaria ha sido en algún momento de la historia latinoamericana violada y también que se ha derramado sangre en las universidades hermanas latinoamericanas, igualmente en Centroamérica. Así es que entonces hay que rescatar que la universidad pública costarricense es un espacio libre de discusión, de diálogo, de respeto, de tolerancia, de inclusión. Y estos valores no los podemos perder de vista nunca. Deben estar presentes hoy y siempre. Ahora, si la autonomía universitaria es tan importante para la sociedad, ¿por qué es atacada tanto desde el punto de vista político? Vean, de alguna manera la autonomía es como el protón que genera una energía positiva y que hay una reacción negativa. Es decir, cuando una universidad devela, por ejemplo, la necesidad de tomar medidas en una determinada región porque hay una alta propensión a que ocurra un desastre natural, a veces eso genera reacciones, en tanto que hay otro tipo de intereses económicos, políticos diversos, que dicen que esta afirmación es una afirmación que nos afecta en lo inmediato. Entonces, si no existiera la autonomía universitaria, este conocimiento, esta energía positiva nunca saldría porque habría tantos temores de perder el empleo, de ser perseguido sin un respaldo institucional que mucha gente mejor no diría los descubrimientos que tiene. O en el campo del arte, gente que se desarrolla de manera creativa y, por ejemplo, hace exposiciones, digamos, de desnudos, de relaciones, digamos, homosexuales o lo que sea, que no podrían ser presentadas si no estuviéramos este campo de libertad y realmente sería como un acto de opacidad frente a realidades que el arte expresa de una manera maravillosa y que si no existiera la autonomía universitaria, probablemente esa producción artística quedaría encerrada en las bóvedas de la ignorancia y el desconocimiento. En otras palabras, el saber y la proyección del saber que es nuestra responsabilidad como universidades se puede hacer porque existe esta autonomía universitaria. Y en síntesis, la autonomía universitaria genera muchas reacciones porque a veces las verdades tienen impactos muy fuertes sobre los intereses de grupos específicos. La finalidad de la universidad, esa búsqueda de la verdad, de la belleza, de la justicia, tiene múltiples puntos de vista. La universidad no puede estar fragmentada en escuelas, departamentos, facultades, centros de investigación, sino que la universidad es una. Y parte de la misión universitaria es tratar de darle visión de conjunto a toda esa serie de puntos de vista tan diversos. La formación humanística es esencial en una universidad. Desde el punto de vista práctico, puramente pragmático, se podría pensar con criterios muy utilitarios qué es lo que el país necesita. Yo estoy seguro que más de uno respondería personas que hablen inglés y sepan con puto, punto. Nada más, sí. Y eso es... Con gente así, bueno, llenaremos unas cuantas necesidades. Pero con eso nos sacamos al país adelante. Más bien, vamos a hacer objeto de manipulación de todo tipo desde fuera y desde dentro. Mientras que si formamos gente con una verdadera cultura, una verdadera dimensión humanística, pienso en el caso de un abogado que no es solamente el que aprende unas cuantas leyes o el que está supeditado a ver qué es lo que dice, lo que se le ocurre a la sala constitucional. No, sino que se pone a estudiar Derecho a fondo. Bueno, pero para estudiar Derecho a fondo hay que saber historia, hay que saber filosofía, hay que ver la realidad sociológica, hay que saber economía, hay que saber también medicina, hay que saber... Un enfoque muy grande porque la persona, el ser humano, la sociedad, es uno. No se puede como hacerle un corte para ver nada más un aspecto concreto, sino que no podemos perder esta vista nunca, a pesar de nuestra especialidad, que estamos frente a personas de carne y hueso, o sea, frente a una realidad social, frente a un país, frente a una nación, con necesidades sociales, y sobre todo con necesidades humanas. Y esa necesidad de humanizar, humanizar la vida universitaria, humanizar la vida social, humanizar la vida del país, humanizar al mundo, eso debe ser una meta, una meta, pues claro, no solamente de las universidades, pero en la cual están metidas, insertadas las universidades muy fuertemente. Sí, precisamente por eso, don Julio Calvo, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, asegura que el derecho al autogobierno exige a las universidades ser muy responsables en el manejo de los fondos públicos, y además ser eficientes, proactivas, y responder a las necesidades nuevas o antiguas de la sociedad. Miren, la autonomía universitaria en este país es una concesión que se nos da a través de la Constitución, somos las únicas instituciones públicas que directamente por la Constitución se nos entrega una autonomía especial, la autonomía universitaria, y es el derecho que tenemos, el sagrado derecho de hacer nuestra propia autogestión y autogobierno para cumplir la visión y misión que tenemos que tener como universidades públicas. Nosotros tenemos que defender esto para que no existan injerencias políticas en la manera en que nosotros vemos nuestra función en cumplimiento de nuestras actividades. Las universidades son la casa del libre pensamiento, la casa donde cultivamos la cultura, la ciencia, la tecnología, y todo el quehacer que impulsa el desarrollo económico de este país. Las universidades velan porque ese desarrollo que nosotros impulsamos sea justo, equitativo, que cuide al ambiente y también que sea visionario y procure el bienestar de la sociedad costarricense. Así que nosotros pues tenemos que defender esa autonomía porque aquí está en juego justamente el país de mañana y nosotros lo cumplimos justamente siendo muy responsables con esa autonomía que nos dan. El derecho del autogobierno exige a las universidades ser muy responsables con los fondos públicos, ser muy eficientes y ser muy proactivos en procurar ese país que todos los costarricenses nos muestran. Y en esto que mencionaba, don Julio, la transparencia y la rendición de cuentas es fundamental. Sí, aquí hay varios aspectos que tomar en cuenta. Sin duda alguna, un estudiante y alguien que pasa por la universidad no es la misma persona cuando entra que cuando sale. Sí, definitivamente. Un poco en la línea de lo que ya se ha mencionado, hay que cambiar esa percepción de que uno va por una carrera y sale con ciertas habilidades en determinada materia. Es una formación muchísimo más integral que se da en las universidades y no solo en la materia que uno está estudiando. Hablamos de criticidad, hablamos de perspectiva frente a la realidad y hablamos de muchos otros temas que hay que también poner en la palestra y que no se pueden medir con dinero, que es un aspecto que también hay que tomar en cuenta. Y es aquí uno de los principales retos que tiene la universidad y la defensa de la autonomía universitaria. Y es el hecho de que el tema financiero repercute también en el autogobierno. La cuota de libertad es igual a la cuota de responsabilidad que tengamos, indudablemente. Y uno de los grandes retos que tenemos como sociedad es la libertad que tenemos, como bien se mencionaba, del aspecto financiero, pero que este va concatenado a establecer y a que nosotros tengamos esta libertad de decidir en qué invertimos más nuestro dinero, por decirlo de alguna manera. Y creo que aquí es un aspecto primordial porque es mucho lo que se ataca con respecto a las universidades y a la autonomía universitaria. El que existe esta libertad nos permite, como ya se mencionó, el autogobierno y las diferentes formas que se den. Si no existiera esto y no se diera este financiamiento, la autonomía estaría más descrita en papel que efectivamente en la práctica. y digamos que esta relación es fundamental a lo largo de la historia y también digamos dentro de la relación sociedad-universidad porque lo que hemos visto y los grandes retos que tiene la universidad y los que defienden el postulado de la autonomía universitaria es que la sociedad en general deje de ver la universidad y la autonomía universitaria y su generalidad como un gasto en lugar de una inversión y es ese cambio de concepción que se tiene que dar y que la sociedad en la generalidad debe ir apropiando en torno a que vean que no solo es el tema de educación que es un pilar fundamental de movilidad social sino que la autonomía y la educación superior permiten grandes profesionales pero no solo profesionales en un área sino de verdad de manera integral y son indudablemente el futuro de la sociedad. Entonces dentro de una universidad tenemos un conjunto de fenómenos que son muy ricos a la sociedad entonces no solo tenemos la libertad de emitir criterio de generar propuestas sino que también podemos ser cuna de los aspectos culturales identitarios etcétera entonces todo esto es tan rico en la sociedad y le aporta tanto a la sociedad que imaginémonos una democracia en el caso costarricense ¿qué sería sin todos estos aspectos que le aporta la universidad a la sociedad? Sí muy importante lo que planteaba Diana presidenta de los estudiantes de la universidad nacional yo quisiera abordar un tema que le puede estar preocupando intuyo a algunas personas que nos están viendo que no sean universitarios que no hayan pasado por la universidad y es alguna gente cree que nosotros defendemos la autonomía para hacer lo que nos dé la gana voy a usar este coloquialismo y esto no es así nadie costarricense es más interesado que los universitarios en hacer las cosas bien si pensamos que la universidad debe ser conciencia decimos nosotros conciencia lúcida de la patria es decir si nosotros estamos trabajando los aspectos científicos si estamos trabajando el arte si estamos trabajando la cultura quiere decir que tenemos acceso a un conocimiento especializado que no es común que no es del sentido común que no está en las hojas de los árboles no está en el medio ambiente lo adquirimos fruto de nuestro esfuerzo entonces es importante desde esa perspectiva que los universitarios tengamos esa posibilidad de de ser críticos y de hacer crítica a la sociedad ¿qué quiere decir esto? esto no quiere decir no es nada destructivo no puede interpretarse como que la universidad destruye a la sociedad todo lo contrario en Costa Rica esa libertad que ha tenido la universidad desde la década de los 40 es lo que nos ha permitido ser muchas veces adalides ir a la cabeza de la crítica y postular objetivos y metas que la sociedad después plasma la sociedad después alcanza la universidad ha cumplido ese papel en Costa Rica vean lo contrario vean sociedades donde la universidad ha estado sometida al poder son sociedades que a veces pierden su derrotero yo no estoy diciendo que solo la universidad marca el derrotero pero no cabe ninguna duda de que la ciencia aporta esa posibilidad esa criticidad ahora bien concuerdo con el rector Julio Calvo del Instituto Tecnológico mi colega en que también tenemos que ser eficientes en lo que hacemos nosotros somos los primeros que nos preocupamos por esa eficiencia entonces el estatuto de la autonomía no es para hacer lo que nosotros queramos es para cumplir con una serie de cometidos en los que ahí sí nadie ajeno a la universidad debería debería meterse porque eso es lo mejor para nosotros para la ciencia pero es lo mejor para usted es lo mejor para la sociedad para que nosotros seamos capaces de producir esos profesionales los hijos de ustedes los hermanos de ustedes las hermanas que van a ser profesionales que también le van a aportar a Costa Rica desde un sentido de independencia y crítico que es muy importante para la sociedad para el desarrollo social y eso se menciona en el gran aporte de la universidad pública en la generación de conocimiento múltiple pero en el tema de investigación es fundamental porque es bueno prácticamente la principal fuente de generación de investigación del país y a veces en temas complejos por ejemplo con lo de la pesca de rastre ahora hay pronunciamientos de la escuela de biología digamos denunciando que es una práctica que no debería darse o hemos visto en la misma escuela de economía de la universidad nacional una serie de observaciones sobre la forma en que se mide la condición del empleo o el desempleo hemos visto frecuentemente a la NAME haciendo denuncias extraordinarias sobre la situación de la infraestructura vial sobre puentes y así podríamos encontrar una gran cantidad de manifestaciones del saber y del conocimiento y de las mismas expresiones artísticas que yo creo que si han sido reconocidas por la comunidad nacional al punto que la institucionalidad de la educación pública estatal es de las instituciones con mejor percepción ciudadana y esto es posible precisamente por la autonomía si no tuviéramos autonomía como decía hace un instante posiblemente muchos de estos aportes que hemos brindado como comunidad universitaria de educación superior costarricense no se hubieran podido dar por lo que efectivamente la gente hubiera tenido temores de quedarse sin trabajo de qué va a ocurrir en mi desarrollo profesional si de pronto planteo a la ciudadanía costarricense el hecho de que vamos por una ruta equivocada es decir la autonomía nos permite eso y creo que hasta el momento ha sido bien reconocida por la ciudadanía costarricense pero que sepan que parte de esta posibilidad que tenemos de proyectarnos y de construir ciudadanía y de construir esta sociedad costarricense se le debe a ese principio básico de la constitución de Costa Rica en el cual nos da posibilidad de un autogobierno obviamente responsable estoy pensando en las consecuencias de la autonomía y esa autonomía que da precisamente la capacidad de poder denunciar hechos que si no exista esa libertad pues difícilmente los podría hacer alguien pienso en un caso muy reciente y muy conocido los Panama Papers por ejemplo bueno ha sido un escándalo mundial bueno en el cual pues el semanario universidad de la universidad de Costa Rica pues tuvo una participación activa en eso una participación muy valiente una participación también digamos de denuncia y también pienso lo que sucedía hace unos cuantos años más echando para atrás con algo similar que fue el llamado memorándum del miedo también precisamente para eso son estos espacios para que definamos bien ante la gente que entendemos por autonomía universitaria los múltiples beneficios que tiene para la sociedad pero también tiene muchos desafíos de eso vamos a hablar en una mirada en el siguiente bloque quédese con nosotros que vamos a una pausa la escuela de música anuncia la apertura de la primera promoción de la maestría en música con énfasis en piano para adquirir un mayor dominio técnico y madurez interpretativa en la ejecución de este instrumento dirección coral para profundizar conocimientos en repertorio y técnica vocal y educación musical para los docentes que deseen actualizarse en el manejo de nuevas técnicas didácticas que potencien la creatividad de sus estudiantes recepción de solicitudes hasta el 16 de mayo de 2016 pruebas de admisión del 30 de mayo al 3 de junio busque más información en cidea.una.ac.cr o llame al 2277-3389 El Consejo Nacional de Rectores y la Defensoría de los Habitantes le invitan a participar en el premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida 2016 Este galardón pretende reconocer y destacar los aspectos o aportes positivos realizados por distintos sectores de la sociedad los cuales inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Costa Rica La recepción de candidaturas cierra el 30 de junio de 2016 y la premiación será el 21 de octubre próximo Las personas o entidades interesadas en participar pueden realizarlo en las categorías de Persona Física Organización de la Sociedad Civil Entidad Pública así como Entidad Privada Habrá un reconocimiento especial para el eje ambiental Busque el formulario de inscripción Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida 2016 en las oficinas de la Defensoría de Habitantes en todo el país o en la página web www.dhr.go.cl Si querés ingresar a las carreras de danza artes escénicas arte y comunicación visual o música la Universidad Nacional ya dispone de las fechas para sus pruebas de aptitud Las pruebas de danza serán del 11 al 15 de julio Artes Escénicas iniciará con una charla introductoria el 31 del mismo mes La convocatoria para arte y comunicación visual es el miércoles 3 de agosto En la Escuela de Música las pruebas de actitud para el énfasis en la ejecución y enseñanza de guitarra piano y dirección coral serán el 11 de octubre y en el caso de percusión y canto será el 12 de octubre para el clarinete saxofón y trompeta el 17 del mismo mes Educación Musical aplicará su prueba los días 13 y 14 de octubre Todas las pruebas requieren de inscripción Si quieres más información llama al 2562-6163 o 2562-6165 También puedes ingresar a www.cidea.una.ac.cr Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y del SINAR-SA hoy con el tema de autonomía universitaria El tema de la autonomía últimamente ha sido muy discutido por diferentes manifestaciones que han hecho diferentes entes del país en torno a los alcances de la autonomía ¿Hasta dónde podría llegar? Este es un tema importantísimo Maribel y desde luego que nosotros como universitarios acostumbrados siempre a estar en el debate en la discrepancia al interior de nuestras universidades somos absolutamente tolerantes con las críticas que desde afuera se nos puedan hacer pero esto es una cosa es decir la tolerancia el respeto a la crítica que desde distintos ámbitos de la sociedad se nos puede hacer y otra muy distinta es abrir portillos para que como decía el licenciado Badrith y también José Carlos se refería a eso en su oportunidad para que alguien pretenda imponernos lo que nosotros queremos hacer recientemente ha surgido por ejemplo una discrepancia con la Contraloría General de la República que ha pretendido crear unos indicadores de desempeño se llaman unos indicadores de desempeño y unos índices para medir supuestamente la eficiencia de las universidades nosotros tenemos nuestros propios indicadores de desempeño los universitarios y y hemos demostrado en el curso de toda la existencia de las universidades que han sido bien manejadas independientemente de distintas orientaciones que hay en el seno de ellas y esto demuestra que no es conveniente para nada que alguien pretenda crear unos indicadores para establecer comparaciones por ejemplo entre las universidades o entre las universidades y otras instituciones nosotros tenemos nuestros indicadores y esos indicadores son públicos los ponemos al servicio de cualquier ente o de cualquier crítico o de cualquier persona que quiera acceder a esos indicadores pero somos nosotros los que fijamos y los que establecemos esas pautas para medirnos pongo el mismo ejemplo al que hacía alusión al principio de esta conversación pueden imaginarse ustedes que si hay un indicador que trata de medir el costo de los estudiantes obviamente el costo de los estudiantes en las universidades públicas donde enseñamos filosofía donde enseñamos música que es tan costosa u otras carreras he puesto reiteradamente el ejemplo de música pero puedo citar otras carreras carreras como ingeniería o las que usan laboratorios etcétera obviamente el costo por estudiante aumenta pero es muy importante para la sociedad es muy importante para la sociedad que haya esa investigación Maribel aludía hace un rato a ello bueno no deberíamos nosotros prescindir de esos indicadores fabricados por las universidades es muy importante que la sociedad lo entienda bien para que la autonomía no se manose y lo mismo defienden las y los estudiantes Pablo Soto es representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional ante el Consejo Universitario y él considera que la autonomía universitaria es el principio que resguarda la autonomía estudiantil recordando que las y los estudiantes han sido fundamentales en la historia de la defensa de los derechos en Costa Rica pero sobre todo en América Latina la autonomía universitaria a partir de la reforma de Córdoba que estamos a punto de cumplir 200 años dentro de dos años se vuelve un principio pero más que un principio un derecho se vuelve una condición para el movimiento estudiantil ya que gracias a la autonomía universitaria podemos resguardar lo que conocemos como la autonomía estudiantil que no solamente es hacia lo externo de la universidad sino también a lo interno de la universidad que nos brinda una autonomía administrativa económica política y ideológica de cualquier ente externo al movimiento estudiantil sin dejar de lado que el movimiento estudiantil puede tener su misma biología puede tener sus posiciones políticas pero creadas desde lo interno del movimiento estudiantil por las diversas particularidades que tiene y diversidad que tiene el movimiento estudiantil entonces gracias a esta autonomía a esta condición es que el movimiento estudiantil ha logrado los estudiantes hemos logrado tener posiciones históricas en la construcción y el desarrollo del país como por ejemplo en el TLC que se logró tener una posición contundente del no a pesar de la posición en ese momento de la rectoría o parte del consejo universitario o en posiciones como en el combo o más coyunturalmente con la lucha del FES que gracias a eso hemos logrado tener posiciones en algún sentido distintas tal vez a la rectoría o los consejos universitarios y hemos logrado tal vez defender de una forma distinta los principios de la universidad nacional y el resguardo del desarrollo de la universidad nacional entendiendo que en un ente de educación superior público existe el desarrollo del país y nosotros lo defendemos a partir de nuestros diversos criterios y ideologías y conceptos políticos que formamos a lo interno del movimiento estudiantil entonces es por eso que nosotros también reafirmamos y reflexionamos sobre la importancia de la autonomía universitaria y la importancia aún más para nosotros de la autonomía estudiantil retomando las palabras de Pablo ¿cuál consideran ustedes que es el principal desafío que tenemos en esta materia de defensa de la autonomía universitaria en este momento? de manera breve porque como siempre cuando los temas son buenos el tiempo se nos acaba y estamos ya cortos tal vez brevemente Diana desde tu perspectiva estudiantil sí creo que de los muchos retos pero el principal reto que tiene el movimiento estudiantil desde su autonomía estudiantil es velar que se cumpla efectivamente esta autonomía del gobierno interno de la universidad y del gobierno externo por poner un caso en el caso del movimiento estudiantil de la UNA lo que nosotros vemos por ejemplo a través del manifiesto de Córdoba es que ellos exigen representación estudiantil en la toma de decisión en todos los espacios y por ejemplo en este caso dentro de la universidad no sea de manera efectiva porque no estamos dentro del coro estructural entonces este tipo de desafíos que si bien se pueden haber dicho que se cumplieron hace 100 años etcétera son desafíos que como vemos se siguen planteando en la actualidad entonces el movimiento estudiantil no solo tiene el reto constante y diario desde aquí en adelante y siempre de tener su independencia a nivel nacional y a nivel interno sino de garantizar que esta autonomía sea de manera efectiva en todos los espacios de representación José Carlos cada una de las personas que trabajamos estudiamos y vivimos en la universidad tenemos la responsabilidad de velar porque esa llama de la autonomía siga viva no por un interés particular sino porque la sociedad costarricense así lo requiere y la constituyente de 1949 tuvo la claridad que el país requería de una institución libre pensante y reflexiva proactiva constructora de una sociedad mejor y eso puede ser las universidades estatales con autonomía bueno yo creo que es muy importante entender en una época de crisis económica como la que estamos viviendo un gran déficit fiscal que un aspecto importante de la autonomía es los recursos económicos que posee y alguna gente podría sentirse tentada a decir bueno que le recorten a las universidades aún sin saber qué es lo que hacemos porque mucha gente se da el lujo de opinar sobre recortes sin saber qué es lo que hacen las universidades nosotros hablamos de gobierno gobierno abierto ustedes pueden entrar a la página de la universidad nacional y ver exactamente qué es lo que hacemos y quiero decir aquí a los costarricenses que nunca cuando se recortan gastos sociales tan importantes como educación aún en época de crisis como la educación especialmente la educación a todos los niveles no hablo sólo de la educación superior hablo de la educación en todos sus niveles en todos sus estamentos pero también la educación superior nunca la sociedad ha salido adelante estudiemos los casos para que veamos es decir un gobierno tiene que respetar unos recursos económicos con los que funcionan las universidades que han sido garantes de desarrollo de progreso social y usted lo ha comprobado Costa Rica tiene un un concepto que yo podría calificar casi como único prácticamente único en el mundo que es la autonomía universitaria garantizada constitucionalmente esto es muy importante pero como todo como todo derecho hay que saber hacerlo valer hay que saber defenderlo y esto lo quiero concretarlo concentrarlo en un aspecto muy concreto parte de las intromisiones que tenemos en la universidad en la actualidad provienen de la Contraloría General de la República que tiene una misión muy importante en este país y muy delicada pero analizando cuáles son las facultades las competencias de la Contraloría resulta que la constitución política le atribuye a la Contraloría la vigilancia de la Hacienda Pública la fiscalización del presupuesto nacional no le otorga facultades de control el control viene de una ley de control interno una ley común y corriente de control interno y con esta ley de control interno la Contraloría se ha metido prácticamente a ordenarle a las universidades cómo tiene que ser su estructura por lo menos en todo lo que es la parte de la auditoría interna un gran reto que tenemos una barbaridad eso porque eso es inaceptable puede ser que el asunto no tenga mayor trascendencia mayor impacto pero en la autonomía como en tantas cosas no puede dejar una puerta abierta bueno mucho que tenemos que hablar en este tema pero se nos acabó el tiempo les agradezco mucho su participación y a ustedes por acompañarnos en este programa como les dijimos la autonomía universitaria es la esencia de la universidad pero también es la esencia de la sociedad costarricense lo invitamos a buscar más información en www.una.ac.cr hasta pronto CC por Antarctica Films Argentina